Despiete, señor Alex. Despiete, señor Alex. Mire que ya amaneció. Upa, upa, señor Alex. ¡Despiete, Alex! ¿Te chupas el dedo? ¿Dónde estamos? ¿En la playa? ¿Qué es esto? ¡Aquí construyó el bosque! ¡No se alarmen fenómenos gigantes! Mientras dormían, simplemente lo trajimos a nuestro pequeño rincón del cielo. ¡Bienvenidos a Madagascar! ¿Madaquecua? No, no quecua. ¡Ascar! Martí, es como mi mural en el zoológico. ¡Ay, no, te juro! ¡Esto es de verdad! ¡La vista no está nada mal! ¿O qué? Esto es exactamente lo que veías todos los días, pero ahora está aquí. Es la versión real de tú. ¡Ey! ¿Por qué no corremos un poco para llenar esos pulmones y hacer que fluya la sangre? ¿Quién está conmigo? ¡Ay, no! La verdad no creo que sea. ¡Las tres! ¡Oigan! ¿Quieren jugar? ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Te gané! ¡Oh! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Las tres! ¡Ah, eso no se vale! ¡Estás loco! Bien, Martí. Tú ganas. Perdí. Perdí. Tú ganas. ¡Por favor, Alex! ¡Agará la onda! No he comido en dos días. Tengo muy baja el azúcar. No tengo energía. No creo que ese sea tu problema. En primer lugar, así no se corre en la jungla. ¡Ánimo, rechinando llanta! ¡Tienes que sacar ese león interno! Ahora, ¿quién ruge aquí? Martí, la verdad no creo... Tú ruges. Así es. ¡Órale, no seas flojo! ¡Eso es! ¡Que fluya la adrenalina! Sí. Tú ruges. ¿Quién ruge aquí? Tú ruges. ¿Quién ruge aquí? Tú ruges. ¿Quién ruge aquí? 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 ¡Yo ruge aquí! ¡Sorpresa! ¡Las traes! ¡Las traes! ¡Nadie engatúsa al gato! ¡Es muy rápido! ¡Sí! ¡Me siento como un fabuloso filete de oso! ¡Sabroso! ¡Jugoso y apetitoso! ¡Barrr! ¡Hay que alocarnos! ¡Así me gusta! ¡Qué bien! ¡Me siento! ¡Diferente! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ajú! ¡Guau! ¡Ah! ¡Marty, marty, marty! ¡Pero vitalizado! ¡Como dijiste, Bombón! ¡Como dijiste! ¡Está de locos! ¡No es así, Melman! ¡Ay, así, así! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué rico! ¡Estoy en el paraíso! ¿Lo ves, Maurice? ¡Alex es nuestro amigo y Lofosa no se atreven a venir! ¡Podría decirse que mi plan está funcionando de forma muy funcional! ¡Sí! ¡Alex, tienes que probar esto! ¡Me siento bien! ¡Otra vez me siento rey! ¿Rey? ¡Sí! ¡Deberías ver su acto! ¿Qué esperas? ¿Por qué no se los muestras, Alex? ¡No! ¡No! ¡No creo que ellos quieran! ¡Ok! ¡Damas y caballeros! ¡Primates y primatas! ¡La jungla les quiere presentar al rey! ¡Al rey! ¡Al rey! ¡Al rey! ¡El león! ¡Don mayor, macacos! ¡Al rey! ¡Sí! ¡Ya llegó por quien lloraban! ¡Si es un rey, ¿dónde está su corona? ¡Yo tengo la real! ¡Real de verdad y no la pirata! ¡Y está en mi cabeza! ¡La tengo aquí! ¡O no la tengo aquí! ¡El rugido, campeón! ¡El rugido! ¡El rugido, campeón! ¡El rugido, campeón! ¡Guau! ¡Eso jamás lo había escuchado, Alex! ¡Alájate, hermano! ¡Eso es! ¡Hágan la ola! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! Disculpa, estás mordiéndome a una pompa ¿No es cierto? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí!